Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel, traiéndole un unboxing de la inerrancia bíblica, ensayo sistemático, exegético e histórico por Andrés Mesmer y José Ue Juta. Yo aquí en Australia lo pronunciamos así, allá quizás en otro país, a ver si algún día le pregunto al hermano cómo se pronuncia allá en Alemania, porque me acuerdo que en Alemania parece que es en Juta, por editorial Clie. Un poco de acerca de ellos, José Ue Juta, nacido en Alemania, tiene una licenciatura y máster en teología por STH, Basilea Suiza, y una especialización en lenguas bíblicas hebreo, griego y arameo, y un doctorado en divinidades por la Facultad Teológica Cristiana Reformada en Madrid. Es profesor ordinario de la Facultad Teológica Cristiana Reformada, presidente del Departamento de la Teología del Instituto Bíblico Online y miembro de la Comisión Teológica de la Alianza Evangélica Europea. Y Andrés Mesmer, licenciado por Faith Baptist Bible College en Iowa, Estados Unidos, tiene un máster en divinidades por el Phoenix Seminary, Arizona, y un doctorado por el Evangelico Teológico Seminary, Lovain, Bélgica. Es profesor de Ipste en España y decano académico del máster en el Seminario Teológico de Sevilla. Bueno, aquí está cuando fue publicado 2021, o sea que esto está recién, esto está recién salido del horno, como se podría decir. Y el libro es bueno, primero hay que decir cuántas páginas son, tienen bastantes páginas blancas, así que para las notas creo yo, son por, del total son, las páginas que uno puede leer son, ¿cuántas está? 175 páginas. Me gusta cómo está distribuido este libro, tiene el, son, el capítulo 1 está distribuido, como usted puede ver, 4, 4, 1, 1, 4, 2, 4, 3, y después entra al 2 un exégesis de los textos clásicos de inspiración. Esto es bueno, esto es bueno porque así yo sé que Juta es que hizo este capítulo. Después la inerrancia según la iglesia primitiva, o sea que trata de dar cómo la iglesia primitiva creía este término, o que aquí es donde yo tengo mis discrepancias. Entonces el canon de la Biblia es un buen capítulo y por último tiene apéndice documentos relacionados con la Conferencia Internacional de la Inerrancia Bíblica. Y esto yo creo que en español casi no hay cosas así, bueno, para que los de habla hispana sepan de qué se trata esta Conferencia Internacional de la Inerrancia Bíblica. Pero bueno, de ahí lo que a mí me gusta del libro, bueno, vamos a hablar un poco del libro, tiene preguntas al final de los capítulos, como ustedes pueden ver, para reflexionar. Me gusta que tienen bastantes notas al pie. Aquellos que van a estudiar este libro van a estar al día de la erudicción, más o menos los autores están bien versados, lo que se está hablando en el tema que ellos están tocando. Están muy versados de ello. Al final, como puedo decir, aquí está esto me gusta, el índice de autores por capítulo y esto es muy, muy importante. Ojalá que otras editoriales también empiecen a hacer esto para poder encontrar los autores. Y como pueden ver, Inerrancia según la iglesia primitiva y aquí también le da las personas y los personajes que Mesmer considera que creían en la Inerrancia, en la antigua iglesia, pero también podemos ver ahí nombres de ahora. Y de ahí lo que sigue, índice de citas bíblicas por capítulo. También esto es súper importante y como podemos ver aquí, han sido muy amables dándonos también las citas de libros como el libro de los filósofos griegos, como la Ileada también, Filón, los escritores Josefo, o sea, los escritores tanto judíos, griegos, Génesis Raba, escritos de judíos de la época como y también de los padres de la iglesia, como como tienen un capítulo. Así que y también aquí vienen los los capítulos que se están tocando. O sea que uno el libro hace fácil, fácil para encontrar. Dice un exceso de los textos clásicos de inspiración. Aún ahí van por capítulo dando tanto los nombres, los textos y eso ayuda si uno quiere encontrar lo del libro. Así que bueno, ahí está. Ahí están las cosas. Yo ya lo manché. Ya empecé a poner quizás aquellas cosas que yo no estoy de acuerdo, pero este es un buen libro para introducir a aquellos que creen en la Inerrancia. Para saber una forma de Inerrancia, porque hay muchas formas, hay muchas posiciones dentro de la Inerrancia, de la Inerrancia dura, la Inerrancia suave. Aquí los autores están tratando de dar una Inerrancia basándose en la inspiración divina. Yo trato con la Inerrancia, pero más que todo los textos, una crítica textual, más que todo no tanto de la inspiración, es una posición más teológica. Pero este libro, para aquellos que creen en la Inerrancia, para aquellos que creen que vale la pena defender esa postura, es una buena contribución de ellos. Así que más tarde, más adelante voy a estar dando una reseña del libro, no solamente un unboxing, pero el libro está bien hecho, no es tan largo, se siente bien a la mano, abre bien también, o sea que es un libro que aparte de lo que tiene adentro, también es bien cómodo de andarlo, de andarlo a la mano, si uno lo lleva para un lado o otro, como también leerlo y no tiene uno problema que va a creer que se va a arruinar si uno lo abre totalmente así, es que se va a empezar a caer las páginas. No, está bien hecho el libro. Así que recomiendo este libro para aquellos que están interesados del tema y a ver si más adelante podemos hablar más de ello. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Si a usted le gusta este unboxing, déjeme un like, déjeme, si usted quiere más comentarios, deje sus comentarios abajo y si está tanto en YouTube como en Facebook, si usted quiere, suscríbase a este canal para que así pueda apoyar lo que estoy haciendo aquí. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.